LUNES INSPIRADORES, con David Tomás y Edu Pascual. La verdad es que tenemos un muy buen ejemplo aquí cada lunes, como es David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien. Como siempre, contento. Oye, sabes que este es un buen momento de la semana, ¿no? Cuando estamos en Lunes Inspiradores. Desde luego, desde luego. Llega ese chute que tanto esperabais, chute que nosotros ya hemos recibido, las cosas como son nosotros. Oye, vamos recibiendo chutes de energía de estos maravillosos invitados e invitadas que nos van acompañando. Y, evidentemente, como aquí la producción no para, pues como os podéis imaginar, pues vamos ofreciendo y también buscando todas aquellas historias, todos aquellos libros. Hoy toca abrir la biblioteca de Lunes Inspiradores para ofreceros un libro maravilloso y fantástico. Y con nosotros su autor, Roberto Tamendi. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muy bien. Estoy muy bien. Muy agradecido de estar con vosotros y de compartir esta conversación que creo que la vamos a disfrutar. Desde luego. Profesional, también autor inquieto de este maravilloso libro que lleva por título El Club de los Directivos Inquietos. Y me encanta esta frase que de alguna forma resume y que llama, evidentemente, a la lectura de este libro. Porque en las empresas hay actividades para ganar dinero y también hay espacio para hacer cosas aún más grandes. Por lo tanto, vamos a descubrir qué cosas más grandes ya no solo se pueden hacer gracias a este libro guía, sino también las cosas aún más grandes que ha llevado a cabo Roberto en su trayectoria profesional. Pero antes, vamos con el reto líder de esta semana, David. ¿Qué nos propones? Mira, el reto, vamos a coger una frase, yo creo que un dicho que lo habéis escuchado muchas veces. Esto viene de China. Dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Así que esta semana se trata de pensar qué nos gustaría que nos pasara de aquí 20 años, pero que tenemos que empezar a hacer ahora. No nos esperemos 20 años porque no lo vamos a tener. Empecemos hoy y de aquí 20 años tendremos ese árbol. También dicen, ¿verdad?, que plantar un árbol es de las cosas más generosas que puedes hacer, ¿no? Porque lo estás plantando no para ti, sino para la siguiente generación, que es quien lo va a disfrutar. Desde luego, desde luego. Hay espacios, hay muchas fotografías que circulan por internet de calles, pasajes, avenidas de calles del mundo, de ciudades del mundo, ¿no? Que se ven como hace años eran verdes y ahora son grises. Es una pena porque, evidentemente, pues todo esto contribuye a la situación en la que estamos, ¿no? Esta situación un poquito límite que nos vemos casi obligados a vivir a nivel medioambiental en este mundo tan maravilloso que tenemos y que conviene cuidar. Nos quedamos con este reto líder de David Tomás. Ya sabéis que lo podéis compartir en redes sociales. También comentarlo en sus redes sociales. Que el encantado no es lo siguiente, de contestaros y de compartir... Todo aquello que le queráis compartir. Ahora sí, Roberto, ¿cómo son tus lunes inspiradores? ¿Entiendo que inquietos o no? Bueno, sí, habitualmente sí y sobre todo son distintos. Es decir, habitualmente tengo lunes distintos cada semana o... Quiero decir que no son rutinarios, sino porque un lunes me puede pillar viajando o de viaje en otra ciudad o me puedo pillar en la oficina, como puede ser ahora el caso aún. Y otras veces me pilla en la montaña porque es tirar un poquito el fin de semana, que a mí me encanta la montaña y así pues con menos gente lo disfruto más. Oye, pues fantástico. Queda dicho, esos son los lunes de nuestro invitado, pero esos lunes han pasado muchos lunes en la trayectoria de nuestro invitado. ¿No, David? ¿Por dónde empezamos a descubrir su historia? Venga, vamos a hablar de tu trayectoria. Antes me gustaría decirte que a mí cuando ya vi el libro y que me ha enganchado, ¿no? Aún no he podido acabarlo, me queda poquito, pero bueno, estoy enganchadísimo. El título me encantó porque ya hablando de una anécdota personal, ¿eh? Pero yo hace como 20 años tengo un grupo de amigos, todos del sector digital, del sector profesional, que nos llamamos el club, nos llamamos inquietos. O sea, el grupo se llama Los inquietos porque un poco viene de ese momento del boom de las punto com en que te despertabas a las 2 de la mañana inquieto de, oye, hay esta oportunidad, estoy viendo esta tecnología. Así que me ha hecho mucha gracia el libro. Ahora nos contarás el título, pero empezamos. Siempre nos gusta conocer el tipo de educación que recibiste, cómo eras de joven, es decir, qué pensabas, qué ideas tenías y si en algún momento te imaginaste que estarías donde estás. Vale, sí. La verdad que no me lo imaginaba, no me lo imaginaba. Mi imaginación no alcanzaba tanto, creo. Sí, la educación que recibí fue una educación sencilla y profunda, muy arraigada en los valores y en la tierra también, ¿no? Yo provengo de una familia, que mis padres son de un pueblito pequeño, trabajaban en el campo y entonces esa parte yo creo que ha causado también en mí, pues, un gran poso de esta parte de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de compartir, de la solidaridad y también una educación muy basada en el cariño y en el amor y que esto es lo más grande que pude aprender de mis padres, que es el amor incondicional, ¿no? Entonces, bueno, pues, luego ya la educación derivó, digamos, en un aspecto más profesional que me ha llevado a esta vida de directivo en el entorno empresarial, pero también con ese arraigo, pues, a la naturaleza, al campo y a las montañas. Y tú estudiaste empresariales, economía, ¿no? Bueno, ¿esto era vocacional? Sabías tú desde joven, oye, es que a mí el mundo de la empresa es lo que me gusta o quizá era más porque, bueno, mira, es una carrera que tiene mucha salida profesional. Pues la verdad que fue vocacional, sí, a mí el aspecto, digamos, de los negocios, de organizar cosas, de que además luego hubiera sus frutos, me atraía, también me atraía la parte, bueno, demandar, por decirlo así, que ahora lo vivo de otra manera, ¿no? Pero porque siempre he sido organizador y yo soy muy de hacer planes con otros y también se me han dado muy bien los números, de modo habitual. Entonces, esta parte de la economía, la administración de empresas, yo, vamos, sin darme cuenta, me había encaminado a ella desde muy pronto, sí. Qué bueno. Cuando acabas la carrera trabajas primero en auditoría, ¿no? Estás en la parte financiera. Cuéntanos un poco tu evolución profesional, ¿no? Cómo fueron esos primeros años y qué aprendiste. Sí, esa es una anécdota curiosa porque cuando yo tenía la asignatura de auditoría en la universidad, no me gustaba nada. Me parecía que era, bueno, pues todo lo contrario a lo que a mí me gustaba. Y, sin embargo, bueno, pues cuando acabé la universidad, sí empecé a trabajar, en este caso, en KPBG, una de las Big Four ahora, antes había unas poquitas más. Y la verdad que me gustó mucho ese trabajo porque fue una escuela apasionante de conocer muchos sectores, muchas empresas, muchas personas. Entonces, esa diversidad de aprendizaje que tuve, pues, bueno, pues es lo que más me aportó, más allá del trabajo, digamos, habitual y ordinario de la labor del auditor, que me gustaba menos. Luego de ahí, no sé si me ibas a preguntar algo. No, no, no. Sigue, sigue, por favor. Sí, de ahí, bueno, pues al cabo de unos años dejé la auditoría, pasé al entorno financiero de una empresa industrial en el sector del automóvil, que también es otra maravillosa escuela, en este caso de gestión. Es una gestión muy avanzada la del automóvil. Y también en el entorno, pues, de un departamento financiero, ahí asumiendo responsabilidades ya y llegando a ser director regional de la región del suroeste de Europa en el ámbito económico-financiero de un grupo multinacional alemán, que teníamos aquí una sede importante en España. Y ahí también estuve unos cuantos años en este entorno financiero ya industrial que me proporciona un aprendizaje especialmente sólido en la parte de la gestión de los negocios, en los procesos que están vinculados a los negocios. Y el cambio, ¿no? Luego pasas a la industria farmacéutica y estás 18 años. ¿Te costó? ¿Fue una decisión que la tenías clara? ¿Por qué hiciste ese cambio? Sí, mira, los cambios en realidad, los dos cambios que hice es primero dejar KPMG para pasar al automóvil, a SAS, que se llamaba así la empresa, y luego de SAS a CINFA. Ambos cambios tenían que ver con un desequilibrio vital porque veía que dedicaba demasiado tiempo al trabajo, más de lo que yo quería. Y entonces era cambio de empresa pensando que iba a suponer un cambio más relevante, pero bueno, en el fondo tampoco fue tan así. Y eso sí sucedió cuando cambié a CINFA. Cambié a CINFA, empecé a trabajar en laboratorios CINFA en el año 2005, tenía entonces yo 32 años, y ahí ya quería formar una familia, dedicándole tiempo, tener hijos, ya estaba casado. Y ese cambio sucedió especialmente por eso, para desvincularme de un entorno que era con una grandísima exigencia en tiempo, pero luego ya aprendí que eso no tenía que ver con la empresa sino conmigo mismo, con cómo asumía yo mi labor profesional. Y entonces estos 18 años en CINFA, en la que he permanecido hasta hace relativamente poco, hasta hace 4 o 5 meses, han sido fantásticos. Un entorno donde también he aprendido muchísimo, donde he podido crecer profesionalmente, desarrollar funciones muy diversas, aprender también del entorno internacional, donde estoy dirigiendo negocios, y sobre todo, pues trabajar con personas maravillosas que ahí siguen y con las que tengo una gran amistad. Sí, a mí por lo que he escuchado, CINFA es una compañía donde se cuida a las personas, y un poco esa idea de una gran familia se da el caso. Me llama la atención que el modelo que la mayoría de empresas siguen es el contrario, de oye, pues exigir lo máximo, tensionar la cuerda, y quizás el modelo que tú has vivido es distinto, sin embargo, la compañía tiene mucho éxito, crece a nivel internacional, en un mercado muy complejo. ¿Cuál crees que es la clave para tener el resultado que se obtiene en CINFA? La clave para mí son las personas que trabajan en CINFA, que hemos trabajado en CINFA, porque hay una cultura de empresa realmente de poner a la persona en el centro, de una cultura de trabajar desde la confianza, de liderar desde la confianza, un liderazgo humanista muy sólido, también una experiencia comercial, industrial, fuera de serie, una excelencia en la gestión que es fantástica, bueno, pues por eso son líderes en España desde hace muchos años y líderes destacados, y también, como bien dices, pues con una presencia internacional muy interesante y exitosa. Entonces, sí, el éxito, habitualmente el éxito o el fracaso en las organizaciones radican las personas, y en este caso yo lo veo clarísimo, que en el caso de CINFA es así, es gracias a las personas, al equipo, que va desde los accionistas y consejeros que tienen, a todos los empleados, más de 2.000 personas que están trabajando en el día a día de la empresa. Oye, y en un momento determinado, hace relativamente poco, decides abandonar la compañía y reorientarte. Cuéntame este proceso, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido? Y bueno, un poco, ¿qué recomiendas a alguien? Porque hay mucha gente que llega a una edad que dice, ostras, quiero hacer cosas y si no las hago ahora no las voy a hacer. Y hay muchas veces que hay un miedo intrínseco de este cambio. Cuéntanos tu experiencia y qué recomendarías. Sí, la verdad que yo en varias ocasiones a lo largo de mi trayectoria profesional había pensado en dar un paso como el que he dado ahora, o similar, ¿no? En este caso ahora he dado el paso de convertirme en asesor independiente pues para otros directivos, para CEOs. Y en el pasado no lo di, cuando tuve estas inquietudes, no lo di porque veía que CINFA seguía siendo mi lugar. Y entonces ahí permanecía y seguía disfrutando del trabajo y estaba súper motivado. Sin embargo, este último año pasado, en el 2023, pues me volvió esta inquietud interna de si realmente estaba en el lugar que me correspondía. Y en esta ocasión vi que no. Vi que encajaba en CINFA maravillosamente y podía seguir encajando por muchos años. Y así lo pensaba. De hecho, cuando escribí el libro, hace que lo escribí durante el 2022, a finales del 2022. Y bueno, entonces vi una imagen muy clara. Para mí la imagen es, nos podemos imaginar unos platos, unos platos que en la cocina los podemos poner en el armario, o por ejemplo un escurre platos, ¿no? Que están así en vertical. Ahí los platos, ese puede ser su lugar. Sin embargo, los platos también encajan en otro lugar, que es una alcantarilla, una alcantarilla en forma de rejilla, también tiene ahí unos huecos en los que puedes poner los platos en vertical. Pero eso no es el lugar de los platos. Los platos encajan, pero no es un lugar. Yo en mi caso vi que yo encajaba en CINFA y podía seguir encajando, porque es un lugar maravilloso y mi actividad lo era igualmente. Sin embargo, ya, indagándome en mí mismo, vi que mi lugar estaba en otro lado, ayudando a otras personas, ayudando a otros directivos, en una labor que no podía hacer desde CINFA, pues por incompatibilidad, y por tanto ya decidí dar este paso de ponerme a trabajar como asesor por mi cuenta. Lo cual es un paso que estoy encantadísimo. Claro, pero fíjate, ¿no?, que tenías la opción, a ver, todavía eres muy joven, ¿no?, pero tenías la opción de los 15 años o 18 años que me quedan laborales, sigo aquí y no me muevo, que es una opción que muchas personas toman, y la otra, la opción más complicada es, bueno, me reinvento, me quedan todavía muchos años de vida profesional y empiezo de cero, que no es nada fácil, ¿no? Ahí no sé, también la situación familiar que igual te influye, ¿no?, el tener ya quizás los hijos más mayores, tener la familia desarrollada, porque antes cuando una persona pues estaba 50 y pocos, 50 largos ya, a nivel profesional muchas veces se veía, bueno, pues ya tiene que estar pensando en la jubilación, y yo creo que a día de hoy el chip ha cambiado, es decir, con 50 y algo es justo, tienes mucha energía, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no?, y aportar mucho al mercado. Sí, efectivamente, pues es como lo estás describiendo, yo cumplí 50 años el verano pasado, y entonces justo he estado como en esta crisis de los 50, es decir, profesionalmente quiero seguir en CINFA, estaba en el máximo comité de dirección corporativo, en una posición además de absoluta confianza con el CEO, muy bien integrado en el grupo, con mis compañeros, una actividad que entonces estaba como director de desarrollo corporativo y sostenibilidad, implantando un nuevo área como la sostenibilidad, que es fantástica la función, bueno, pero efectivamente, decía, no puede ser que me acomode en una organización así cuando veo que mi lugar es otro, cuando veo que lo que a mí me mueve por dentro es otra cosa, ¿no? Y familiarmente, efectivamente, tengo tres hijos adolescentes, entre 14 y 17 años, que, bueno, ya tienen otro ritmo, ya no tienen tanta dependencia a mí o de mi mujer, y entonces, bueno, pues hablando con Susana, con mi mujer, lo que vimos era que lo que no me podía retener en el ámbito corporativo era el tema económico, entonces, porque eso digamos que es contrario a mi forma de entender la vida, entonces, ahí fue cuando dije, bueno, pues sí es una decisión valiente, pero es una decisión coherente, y entonces voy a hacer todo lo posible para que a nivel de la economía familiar no tengamos ningún cambio, ¿no? Y entonces, pues espero seguir teniendo éxito en esta nueva labor profesional que estoy acometiendo, y efectivamente, es un cambio valiente, pero sobre todo para mí es como un cambio coherente. Lo contrario, me hubiera ido minando en cuanto a motivación profesional, en cuanto a inquietud vital, que, como dices, con 50 años y toda la energía que tengo, pues no me veía, no acometiendo este proyecto que realmente, pues nace desde mis entrañas. Claro, ¿no? Y sobre todo también te hubiera pasado factura en tu salud, ¿no? Que seguramente en unos años que empezarías con úlceras, que sí, y esto puede acabar muy mal. ¿Y cómo te preparaste? Es decir, ¿ha sido un proceso de años? ¿O dijiste un momento, oye, ya está bien, voy a intentar ejecutarlo rápido, ¿no? Porque veo que este no es mi lugar. Sí, pues realmente el proceso ha tenido como dos partes, ¿no? Por un lado, la parte que ha sido, sin darme cuenta, mi trayectoria profesional de todos estos años ha sido muy variada, he tocado muchas funciones, tanto empecé en la parte financiera, pues tanto como director económico-financiero, pero luego también en la parte de desarrollo de negocio, comprando y vendiendo empresas, también dirigiendo un anillo de negocio, en la que dirigía a cuatro directores generales en países distintos, y que teníamos actividades de I+.D., fabricación y comercialización, por lo tanto, tengo una trayectoria muy variada en la organización, en el presidio de consejos de administración, entonces una trayectoria muy variada, que esa preparación, como digo, fue un poco inconsciente, no fue buscada, sino que era, pues, por mi forma de ser y, pues, por lo que yo estaba aportando en el grupo CINFA. Y luego, por otro lado, cuando sí me di cuenta de que quería cambiar mi actividad profesional, entonces esa preparación fue sobre todo muy... de indagarme a mí mismo, con ayuda de una mujer experta que me ayudó en este proceso de conocerme bien, qué es lo que yo quería y desde dónde quería hacer este movimiento, y en realidad fueron unos poquitos meses, porque empecé en junio y en agosto ya tomé la decisión y estaba deseando que mi jefe volviera de vacaciones para decírsela. Entonces, y, bueno, en septiembre lo comuniqué en la organización y, pues, ya hicimos una transición que fue rápida, fue sencilla y ya en noviembre ya estaba aquí instalado en este despacho ejerciendo esta nueva función como asesor. Pues sí, la verdad es que muy rápido, ¿no? Después de tantos años, la persona que te ayudó, que decías que era un coach, era aquel tipo de... Sí, es una coach con, bueno, pues un grandísimo tacto humano y también con una gran capacidad de indagar y de ver, ¿no? Y de una comisión maravillosa que se llama Gemma, le estoy inmensamente agradecido y, bueno, seguimos en contacto y es como un gran descubrimiento. Qué bien. Oye, hablamos ahora ya sí de ser directivos inquietos, cuéntanos un poco la razón del libro y también esto, ¿no? Dices inquieto, marcianito verde, cuéntanos esta idea. Sí, sí. La parte del libro es decir, bueno, la vivencia que he ido teniendo en estos años y la forma que he tenido de trabajar con los equipos con los que he trabajado, con compañeros, compañeros, digamos, o personas que dependían de mí también, pues realmente ha resultado inspiradora para estas otras personas. Entonces, así me lo han reconocido muchas veces y yo entonces decía, bueno, pues quizá a través de un libro esto puede servir también de inspiración para otras personas. Y ese fue el motivo por el que escribí el libro, que esa en el fondo era como mi inquietud. Mi inquietud, mi compromiso, un compromiso de querer contribuir a que las empresas sean distintas, las empresas desarrollen más esta capacidad de trabajar por el bien común, de trabajar por un mundo mejor, que hay muchas que lo están haciendo de un modo clarísimo y en general las empresas tienen la capacidad de generar riqueza y de distribuirla, lo cual es fantástico porque lo necesitamos como sociedad. Entonces, las empresas hacen una labor muy buena. Creo que podemos impulsar que cada vez más empresas hagan esa manera, esa labor de mejor manera, siendo más conscientes y poniendo en práctica, bueno, pues lo que hoy también a nivel normativo se les exige desde Europa con los temas de sostenibilidad, como ejemplo. O también algo que es clarísimo en los últimos años, si cojo un poco una retrospectiva, hace 30 años en el mundo del automóvil se ponen en marcha políticas de calidad que parecían un poco burocráticas, un poco excesivas. Hoy en día estamos más que acostumbrados a esas políticas de calidad y eso ha hecho que la calidad de los productos mejore y suba un escalón. Después pasó lo mismo con la prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales también cuando llegó fue un poco un terremoto y sin embargo ahora ya es como, ¿cómo no vamos a tener una prevención de riesgos laborales sobresaliente? Porque nos preocupan las personas, nos preocupamos de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Pues lo mismo pasa con las empresas que quieren trabajar por el bien común, bien sea regenerar el planeta en el que estamos y que nos estamos cargando y también contribuir en los contextos sociales en los que están trabajando, en los que operan las empresas. Con lo cual el libro nació con esta idea, con esta inquietud de querer contribuir y en mi caso a través de la posibilidad de conseguir inspirar a otros directivos porque hay directivos que sí tienen esas inquietudes, que sí tienen este compromiso, pero se encuentran con dificultades para llevarlo a cabo en sus organizaciones. Y aquí entra la parte del marcianito verde, pues porque hay veces que te puedes encontrar con un contexto, con un entorno de tu empresa o de tu sector o de la región en la que vives en las que llevar a cabo este compromiso, esta inquietud desde una empresa, pues no está del todo bien visto porque parece que esto es más o para una ONG o para una fundación o para empresas de economía social que se miran también con una mirada quizá un poco distinta, como se ve a una multinacional. Entonces, yo lo que quiero impulsar es que otros directivos que sí tienen esas inquietudes y que trabajan en grandes multinacionales o en pymes, también puedan desarrollar, también puedan poner esta mejor versión de sí mismos en la empresa para que a través de su trabajo podamos todos seguir contribuyendo a mejorar un poquito cada día en el que vivimos. Claro. Sí, sí, la mejora profesional y la mejora personal y al final del entorno, un poco este 360. Me has hecho pensar yo, doy clases, doy una sesión en el máster de Chief Happiness Officer de UNIR y hay muchos marcianitos verdes porque hay gente que viene de la empresa y dice, oye, es que yo, o viene de personas o viene de un puesto, dice, de dirección, querría hacer esto, pero me encuentro muchas barreras, me encuentro mucha dificultad. Tú entiendes que igual que en medio, en su día, pues la calidad o los riesgos laborales, esto va a ser un tema de un poco mancha de aceite, que poco a poco se irá generalizando. ¿Crees que hay alguna forma de acelerar este proceso para que las empresas y los directivos, sobre todo, apostemos por poner a las personas en el centro? Sí. No es que sea especialmente optimista en cuanto a la aceleración del proceso, pero sí creo que la forma de acelerarlo es realmente seguir haciendo un cambio de conciencia individual. es que las personas vayamos haciéndonos más conscientes de que el individualismo nos lleva, pues casi nos limita y nos reduce y sin embargo pensar en lo colectivo, en lo común, en la comunidad, pues realmente es lo que nos mejora como sociedad. Entonces, ir dejando esta parte, digamos, del egoísmo, del individualismo y trascenderla, ir un poquito más hacia querer un poquito la mejora de lo colectivo, esto podría acelerarlo. No soy tampoco, como te digo, tan optimista como para pensar que esto lo vamos a ver en unos pocos años, pero sí es cierto que las nuevas generaciones cada vez yo estoy viendo que sí tienen más estas inquietudes, este compromiso y esta vivencia que espero que también a las personas más mayores, a los que ya superamos los 50, los impulsen para realizar este cambio de conciencia. Y tú como directivo, claro, has llevado muchísimos equipos distintos, cuéntanos un poco cómo era tu estilo de liderazgo y si nos puedes compartir algún fracaso que digas, bueno, esto no salió bien, pero le he podido dar la vuelta y qué es lo que he aprendido. Vale, sí. Como, bueno, yo diría que el estilo de liderazgo que he tenido podría tener muchos calificativos. De hecho, a mí, hace una temporada me gustaba decir que mi liderazgo tiene ocho apellidos, ¿no? Ahora que están de moda las películas de los ocho apellidos, pues tiene ocho apellidos en el sentido de que se arraiga en muchas cosas. Pues como una puede ser el humanismo, puede ser la conciencia, también la transformación, un liderazgo transformador para ir cambiando las cosas y que no permanezcan igual, un liderazgo también inspiracional para poder inspirar a otros y facilitar el desarrollo de esas personas para que vayan sacando la mejor versión de sí mismos, para que sean fieles a ellos mismos y que se conozcan en primer lugar también, en lugar de seguir una inercia. Entonces, para mí, el estilo de liderazgo era la manera de ir haciendo que la otra persona sea cada vez más autónoma, que desarrolle su función dentro de unos parámetros, digamos, estratégicos que marcan un camino, pero no marcan absolutamente cada paso que tiene que dar. Entonces, es un liderazgo desde la confianza, es un liderazgo también riguroso y muy eficiente, pero es un liderazgo también que deja margen al error y obviamente al aprendizaje. Entonces, sí, como me planteabas como el fracaso y como... Sí, quizá una parte del fracaso es el no ver cuando, si tengo un caso claro que recuerdo, cuando este estilo de liderazgo mío no encajaba con la persona que en este caso yo pretendía que encajara. Porque era una persona que necesitaba un liderazgo más milimétrico, más procedimentado, muy... no sé cómo decirlo, es como de un modelo... Más jerárquico, ¿no? Más jerárquico también. Sí, sí, pero muy centralizador porque tampoco asumía decisiones propias, sino que preguntaba mucho, era la delegación hacia arriba de modo constante. Entonces, esta parte de fracaso, pero bueno, es como que a veces hay incompatibilidad entre las maneras de entender la función en el trabajo. ¿Y cómo lo gestionaste? ¿Qué hiciste? Aceptando que no nos entendíamos, aceptando que no nos entendíamos y que, pues, esta persona necesitaba otras cosas y, pues, que quizá no era la persona a la que mi estilo de liderazgo le podía influir y podía, lo que yo pensaba que era, le podía mejorar en su desempeño. Claro, es que esto es muy importante, ¿no? Es decir, al final, cada uno tiene un estilo, nos podemos adaptar, pero es verdad que no todos encajamos en todos sitios, ¿no? Pasa igual la relación cliente-proveedor, hay que encontrar dónde encajas, ¿no? Y ahí también cada persona tiene que ser responsable de decir, bueno, ¿dónde quiero estar, no? Que no solo me lo digan, sino que yo también sea consciente de hacia dónde quiero ir. Entonces, cuando trabajas con un directivo, generalmente, ¿cuál es el primer ejercicio que les haces hacer? Les hago hablar mucho, sí. Es como, porque a través de la conversación, para mí, el gran ejercicio es la conversación. Entonces, a través de la conversación y de preguntas y de un proceso de escucha muy genuino, Entonces, ese directivo va entrando cada vez, de modo más profundo, en los temas que realmente son más relevantes para ellos. Entonces, una conversación larga, para mí, es la primera herramienta. Si te das cuenta, también hay ejercicios que, bueno, pues que si empiezas a pensar, Si te digo que pienses en diez adjetivos sobre la naturaleza, cada vez vas a ir profundizando más, seguramente, en tu observación de esa naturaleza. Entonces, este ejercicio de conversación larga permite ir profundizando a la persona, al directivo, le permite también, de este modo, ir priorizando, ir siendo consciente de qué temas sí son más relevantes, que quizás no son los primeros que le llegan a la mente, sino que están un poco en la retaguardia y, por tanto, pues hace falta un poquito de ir limpiando, ¿no? Ir quitando e ir despejando. Oye, en el libro hablas también de filosofía aplicada. En este caso, el liderazgo, hay un capítulo que es E-mails a mí mismo. Cuéntanos esta idea. Sí, bueno, es una forma, precisamente, de hacerme visible a mí mismo y recordar y hacerme fácil recordar estos aprendizajes que he tenido, ¿no? Pues hay circunstancias en las que, realmente, pues después de unas conversaciones o después de un trabajo o después de tener alguna dificultad en la actividad, en la función, pues reflexiono, aprendo y, para mí, la escritura es un proceso muy claro de aterrizar ese aprendizaje. De modo que, pues, bueno, antes escribía con boli y papel, también lo sigo haciendo, pero en estos casos dije, bueno, lo voy a hacer de un modo que lo pueda guardar y lo pueda, digamos, archivar de un modo más fácil y, por otro lado, el tema de los E-mails significaba que me lo podía dejar en la bandeja entrada como no leído, como remarcado en negrita, pues para decir, vale, esto le tengo que seguir dando vueltas hasta que realmente lo interiorice y ya forme parte del pozo con el que continúo mi proceso. Fantástico, hay muchas más herramientas aplicadas de filosofía en el libro y grandes aprendizajes y además que compartes toda tu trayectoria personal, diría yo, más que casi profesional, ¿no? Compartes muchas vivencias tuyas. Os lo recomendamos a todos. De todas formas, bueno, no acabamos aquí, nos queda la última pregunta, que es ¿a ti quién o qué te inspira? Pues realmente, si me inspira quién es y me inspira qué es. Hay muchas personas que me inspiran, sobre todo me inspira la conversación profunda, el encuentro con estas personas en las que hay conversaciones maravillosas, que creamos ese ambiente para después sentirnos inspirados durante una temporada. y luego también me inspira muchísimo la montaña, a mí me encanta el Pirineo, vivo cerca de él, y me inspira muchísimo también la música. Fantástico, oye, pues nos quedamos con todas estas ideas. Yo creo que a Edu ya le tenemos convencido para ser un directivo inquieto, Edu. No sé si quieres ser directivo o no, pero inquieto sí que lo vas a ser. Inquieto soy, directivo... Bueno, no sabría decirte. No, solo el tiempo lo dirá. Seguramente, Edu, seas también directivo de ti mismo, ¿no? Eso sí, esa es buena, esa es buena. Sí, señor, Roberto, exacto. Soy directivo de mí mismo y me doy un trabajazo que estoy a punto de pedir la baja. Bueno, bromas aparte, ya veis que, bueno, como siempre os decimos, llega el lunes y llega el momento de escuchar esas conversaciones que se ponen también, pues como ese primer café del día, como esa primera conversación, esa primera charla, esa primera sonrisa, bueno, pues esto es Lunes Inspiradores. Y hoy hemos tenido la enorme suerte de tener a un invitado como es Roberto y a quien le agradecemos infinito que nos haya acompañado y evidentemente a quien le deseamos toda la suerte del mundo. Roberto, gracias por estar con nosotros, mucha suerte y cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues ya, que os unáis al club de los directivos y directivas inquietos. Recordad el reto líder, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Así que esta semana vamos a tomar la iniciativa de pensar qué es lo que queremos conseguir a largo plazo, que nos gustaría, aunque tarde 20 años, pero empecemos a hacer cosas ahora, porque si no, de aquí 20 años eso no va a pasar. Como siempre, mil gracias por formar parte de esta comunidad tan increíble. Gracias también por estar suscritos a nuestros podcasts, al canal de YouTube y como siempre, os esperamos la próxima semana. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!